Amigos del espectáculo, les saluda Robert González, el 25242, para recomendarles el espectáculo que hace furor en toda Venezuela. Dexmon, el Super Show. DJ David, el menor. DJ David, el menor. Baila, baila, al ritmo del DJ. Al, 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 al bando de las mezclas, al bando de las mezclas. Bosa, cosa, DJ David, el menor. Baila, 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 al ritmo del DJ. Baila. 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 Baila, tú sabes, al ritmo del DJ. Goza, tú sabes, al ritmo del DJ. Dexmon, el Super Show. Baila, 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 baila. Mezclando, mezclando DJ David con clase, con clase Chocanacar, chocanacar Chocanacar, chocanacar Chocanacar, chocanacar Chocanacar, chocanacar Dexmon, el display más grande Chocanacar Chocan mark Este un cofre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más fue el papá tinte? Soy loco el modo Esta es la diferencia que se ve Se oye y se siente, se oye y se siente Dex ¿Qué más fue el papá tinte? DJ Zavín, el menor Y se ve al que ella quiera Y como está buena, es ella la del control De la disco a la parte del rock Y el DJ le pide de un rock Y se ve al que ella quiera Y como está buena, es ella la del control Y se ve al que ella quiera Y se dio con un hombre Que solo quería calor Y cayó Ya no es la nena aquella Indefensa que creía en el amor Ahora la disco a la parte del rock Y el DJ le pide de un rock Y se ve al que ella quiera Y como está buena, es ella la del control Ahora la disco a la parte del rock Y el DJ le pide de un rock Y se ve al que ella quiera Y como está buena, es ella la del control Y se ve al que ella quiera Dexmon, el super show Dexmon, la minteca La minteca Que no juega Que no juega DJ David El menor Inigualable El que manda No juega Dexmon, la minteca Y el DJ le pide de un rock ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! 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 DJ David El menor Para que vean rostro Entendido que no quedaba nada, papá No quedaba nada Pa, 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 pa Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupbupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupipupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo, cuerpo, cuerpo pa' cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo, cuerpo, cuerpo pa' cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo, cuerpo, cuerpo pa' cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo, cuerpo, cuerpo pa' cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo, cuerpo, cuerpo pa' cosa buena Desde Aragua de Barcelona Estado Anzuategui Dexmon El Super Show Somos un display nuevo Pero venimos con todo Dexmon El Super Show DJ David El Menor El DJ exclusivo de Dexmon El display más grande